Bébo, 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 ¡Pilipino! 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 Mas dalawa magagandang dalaga, nakakadigil ang beauty mo talaga, lambing hindi nakakasawa, Tú es lo que quiera con la vida O cubo, mi amor es verdad Puso ko es siempre que me quivo No hay que ser como el mundo Si te hagas, si te hagas, si te hagas Si te hagas, si te hagas, si te hagas Si te hagas, si te hagas, si te hagas Si te hagas, gracias a ti, te hagas Y te hagas, si te hagas, si te hagas Bebo, 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 be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!